Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Fabiola Martínez se ha sincerado sobre su alopecia tras el desagradable episodio que se vivió en la pasada gala de los Oscar. La modelo venezolana y ex-mujer de Bertín Osborne cree que la broma de Chris Rock comparando a Jada Pinkett con la teniente O'Neill fue totalmente desafortunada, ya que la esposa de Will Smith ha contado públicamente que padece una una rara enfermedad autoinmune que le hace perder el cabello. A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres. Y que es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo, ha comenzado diciendo. Tras esta denuncia, Fabiola ha compartido su propia experiencia con unas fotos que reflejan la evolución de sus problemas de calvicie. Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída. Existen diversos motivos, cambios hormonales, menopuasia, emocionales, estrés, ansiedad, biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados, ha explicado. Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional, ha aconsejado a todos sus seguidores. Las palabras de la modelo han tenido una gran repercusión y muchas personas se han animado a compartir su testimonio. Entre ellas destaca Cristina Cifuentes, actual colaboradora de televisión y expresidenta de la comunidad de Madrid. Hace ocho años tuve un gravísimo accidente y, a consecuencia del estrés postraumático y una larga estancia en la UCI, el pelo se me caía a puñados, ha escrito, en referencia al accidente de moto que sufrió en agosto de 2013 cuando circulaba en moto por el paseo de la castellana, Madrid. La ventaja de haber estado al borde de la muerte es que sobrevivir se convierte en la única prioridad y todo lo demás pasa a ser accesorio. En cualquier caso, en esas circunstancias es fundamental no agobiarse porque el problema empeora, y ponerse en manos de un buen dermatólogo, ha añadido. Hada Pinkett confesó hace tiempo lo difícil que fue aceptar su alopecia. Mi pelo siempre fue una gran parte de mí, de repente empecé a perderlo y sentí miedo, dijo. Para ella fue un shock ver aquella continua e irreparable caída de su melena y su salud mental también se vio afectada. Cuidar mi pelo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no lo tenía más, declaró. Sin embargo, y gracias al apoyo que le brindó toda su familia, tanto por parte del protagonista del método Williams como de sus dos hijos en común, Yaden Smith, de 23 años y Willon Smith, de 21, ha podido superar este duro bache. Encontrando otras alternativas que le hacen sentir igual de bella. Me siento como una reina con mis turbantes, aseguró. El pasado verano dio un paso más y decidió raparse la cabeza. Willow me obligó a hacerlo porque era el momento de liberarme, contó a todos sus seguidores. Mis 50 años van a ser divinamente brillantes con este rapado, finalizó. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.